¿Dónde podrás ver el partidazo que jugarán el San Luis y las Chivas por la sexta jornada de la apertura femenil este lunes 19 de agosto? Acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo, también veremos la hora de este gran choque, así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo. Chivas viene de empatar sin goles con el Querétaro y se ubica en la octava posición de la tabla, las de Guadalajara necesitan sumar de a tres para ubicarse en los puestos más altos, pero al frente estaré el San Luis que viene de dos derrotas consecutivas y jugando de local sabe que necesita sumar puntos. Ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran encuentro? Para México y Centroamérica a las 7pm, para Estados Unidos a las 6pm tiempo del Pacífico y a las 9pm tiempo del Este. Este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por ESPN y por Disney+. Así que ya lo saben amigos, no hay excusa para perderte este gran choque. La sexta jornada de la apertura femenil nos trae un partidazo entre el San Luis y las Chivas. La sexta jornada de la apertura femenil nos trae un partidazo entre los puestos más altos, los puestos más altos, los puestos más altos, los puestos más altos, los puestos más altos.